No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito con la juca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partío Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que ya he dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a estar de ser en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti